Es tiempo de presentar adelantos de colección Primavera-Verano en Simplemente Corrientes. Los adelantos de la nueva temporada no se hacen esperar y desde Rafi Nata le mostramos lo que se viene para primavera. En imágenes Luna Bernardes desfilando un trío de prendas ideal para el clima de corrientes en una combinación de blancos y negros excepcional. Blazer corto de mangas tres cuartos, pantalón de gabardina con spandex con estampados animal y camisola de batista de línea romántica. El pantalón de vestir negro de corte recto es siempre un clásico de la temporada, comodín y versátil desde todo punto de vista. Para esta ocasión se combina con blusa de seda plisada en la gama del coral con estampados selváticos. Es de línea A y estiliza notablemente. En la tercera pasada nuestra modelo desfila un conjunto de chaqueta de gabardina con spandex animal print que amalgama grises y negros y vestido estilo Jackie confeccionado en textura engomada negra. Como accesorio de moda se destaca una gargantilla de perlas. Para cerrar el desfile este espacio de moda propone para una salida especial un vestido de gasa estampada en la gama del fucsia con destellos de strass. Los detalles se definen por el corte imperio que se destaca con bordados de payettes y lentejuelas, la amplitud del escote de la espalda, además de las guardas y los apliques con reminiscencias hindúes. La colección de temporada se asoma con una impronta especial y los precios se adelantan a la moda con bonificaciones que bien valen la pena. 20% de contado efectivo, 15% con débito y todas las tarjetas en tres cuotas sin interés. 21% con rationale.